Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Daisy. Hoy te traigo desempaque, revisión y tutorial de mi nueva mini máquina para corte y grabado láser de la marca Winlux K8. Esta hermosa mini máquina para corte y grabado láser es perfecta para uso personal o también para pequeños negocios. Te voy a mostrar qué viene en la caja, a cómo configurarla y a cómo utilizarla. De esta forma tú podrás ver la variedad de productos que tú puedes personalizar utilizando esta hermosa mini máquina de corte y grabado láser de la marca Winlux K8. Esta hermosa mini máquina de corte y grabado láser es compacta, súper rápida, fácil de usar y su precio es muy asequible. El área de trabajo es de 130 milímetros por 130 milímetros. Trae una cámara incorporada para facilitar el posicionamiento de imágenes para grabado y corte. Trae dos puertas, una enfrente y la otra atrás. También tiene este botón al lado derecho en donde podemos ajustar la altura del área de trabajo. Viene con su manual de instrucciones, su cable a la electricidad, cable USB para conexión a la computadora y estos otros materiales para comenzar a crear los primeros proyectos con la nueva máquina de grabado y corte láser Winlux K8. Y este es el purificador de aire, este lo venden por separado. Viene con su cable de conexión a la electricidad y su manual de instrucciones. Con este purificador de aire vas a poder utilizar tu máquina adentro de tu casa y sin ningún peligro. Ahorita voy a pasar a mostrarte a cómo conectar el purificador de aire a la máquina de corte y grabado láser. Ahora la voy a conectar a la electricidad y voy a conectarla a la computadora utilizando el cable USB. Después te voy a mostrar a cómo conectarla con Wi-Fi. Y para usar esta máquina de corte y grabado láser podemos utilizar dos programas. El de Lightburn que es pagado y el programa de ellos que se llama Cat Lab X. Ese es gratuito. Y si no tienes computadora no te preocupes. También podrías utilizar la aplicación en tu teléfono y trabajar desde ahí. Ahora si deseas utilizar el programa de Cat Lab X en tu computadora, lo primero que te va a pedir es crear una cuenta. Pon nombre de usuario, tu email, password y el código que te van a mandar a tu email. Luego inicia la sesión para entrar al programa. Y ya vas a poder comenzar a crear tus primeros proyectos. El programa tiene una galería de diseños que tú podrías utilizar gratuitamente. Pero para empezar un canvas en blanco, solo aprieta acá donde dice comenzar nueva creación. Enciende la máquina. Te vienes a la esquina inferior derecha y acá en modo de conexión le aprietas USB. Luego le aprietas conectar. Ya tu máquina ya va a estar conectada al programa. Acá te aparece ya que dice conectada. Ahora, para poder utilizar la cámara vamos a necesitar conectarla al wifi. Vamos a hacer eso ahorita. En modo de conexión vamos a cambiarlo a wifi. Y acá vamos a apretar a donde dice conectar. La mía ya está conectada al wifi, pero al momento de la conexión te va a pedir el nombre del wifi y la contraseña. Y así de fácil vas a poder tener ya tu máquina conectada con wifi. Ya no vas a necesitar el cable USB. Y de esta forma vamos a poder utilizar la cámara. Voy a comenzar por cortar un pedazo de cartulina. Lo voy a colocar en la máquina. Y voy a ajustar el área de trabajo. Ahora apretemos acá donde está la cámara. Y aquí nos va a aparecer el área de trabajo. Acá está el pedazo de cartulina rojo que he colocado. Acá voy a cortar una imagen para elaborar una tarjeta. Para insertar la imagen que quiero cortar, apretamos este folder de acá. Abrimos el folder en donde tenemos la imagen. Lo seleccionamos y la insertamos. Este es un copo de nieve. Está un poquito más grande. Le voy a cambiar el tamaño y lo voy a colocar acá. Adentro de la cartulina. Ahora aprieto acá donde dice corte y capas. Le podríamos cambiar color. En caso que sean varias capas, es mejor ponerle un color a cada capa. Ahora acá nos va a dar la opción si es corte o grabado. Si es corte, le dejamos línea y si es grabado, le ponemos a donde dice film o llenado. Ahorita vamos a hacer un corte, le voy a poner línea. Luego acá en velocidad, le voy a colocar 2.500. Y de poder le voy a poner 100%. Después de varias pruebas, estos son los parámetros que funcionan para mí. Pero te recomiendo que hagas tus propias pruebas. Luego le vamos a apretar visualizar para ver si va a hacer el corte adentro de la cartulina. Y la máquina va a trazar el área en donde va a hacer el corte o el grabado. Si el trazado está adentro del material que queremos cortar o grabar, apretemos el botón de encendido en el purificador de aire. Continuamos y le vamos a apretar acá donde dice comenzar o start. Y ya está haciendo el corte. Esta máquina es súper rápida. Lo cortó en un minuto y medio y es un corte muy elaborado, como tú puedes ver. Y acá está ya el primer corte láser en cartulina. Me encanta esta opción ya que se pueden elaborar tarjetas con diseños muy delicados y complejos como éste. Se pueden elaborar tarjetas para boda, cumpleaños, navidad, etc. Mira qué hermosas quedaron estas tarjetas de navidad. Y los cortes están muy precisos y muy bonitos. Ahora vamos a ver cómo corta el vinil adhesivo. Acá inserté ya este diseño que quiero utilizar para personalizar una taza de cerámica. Voy a apretar acá donde está la cámara. Ya tomo la fotografía. De esta forma yo puedo ver que el diseño esté adentro del material. Ahora los parámetros para cortar el vinil. Le voy a poner 3500 de velocidad y 80% de poder. Después de varias pruebas, estos son los parámetros que funcionan para mí. Pero tú podrías utilizar tus propios parámetros. Luego le vamos a apretar Start o comenzar. Asegúrate de encender el purificador de aire antes de que comience a hacer el corte. Y ya lo cortó súper rápido. Lo cortó en un minuto. Ahora voy a depilar. Vamos a ver qué bien depilar. Creo que hizo un buen corte. Acá está. Me gusta un corte muy definido. Ahora voy a ponerlo en una taza de cerámica. Pero para eso voy a necesitar cinta de transferencia. Esta viene por separado. La puedes adquirir en Amazon o en cualquier otra tienda de manualidades. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de todos los productos utilizados en este tutorial. Y así quedan los cortes en vinil adhesivo. Con vinil adhesivo podrías personalizar una gran variedad de productos como tazas, termos, adornos navideños y mucho más. Ahora vamos a realizar un corte y grabado en cuero falso. Aquí tengo ya la foto. Ya coloqué la hoja de cuero falso adentro de la máquina. Ahora te voy a mostrar rápidamente cómo crear un diseño acá en el programa. Lo podrías insertar así como hicimos con los primeros diseños, pero también podríamos nosotros crear acá un diseño básico. Voy a insertar un círculo. Ahora voy a insertar texto. Voy a apretar acá en la teja. Y vamos a escribir acá en esta ventana. Acá donde dice font fuente puedes escoger tú tu fuente. Yo voy a utilizar una que se llama Bright Harmony. Esta la he comprado en Creative Fabricas. Si te gusta esta fuente te voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video. Ahí está. Ahora le voy a apretar confirmar. Y le voy a regular el tamaño. Ahora le voy a seguir agregando más texto. Lo hago línea por línea. Lo puedes hacer de una sola vez si tú lo deseas. Ahora le voy a agregar unas estrellas. Y ahí lo tenemos ya. Ahora voy a seleccionar las capas y le voy a cambiar color. Voy a mover el círculo y lo voy a poner a un lado. Y voy a seleccionar las capas de adentro que van a ser el grabado. A este le voy a poner un color morado. Y me voy a venir acá donde dice corte capas. Y en vez de línea le voy a poner llenado. Ahora ya va a ser grabado. Ahora el círculo sí va a ser corte. Lo voy a volver a colocar acá. Le voy a cambiar color. Y al color verde le voy a poner línea. Ese va a ser el corte. Voy a cortar dos de estos círculos porque quiero crear un adorno navideño. Y lo voy a poner a ambos lados. Voy a crear acá un óvalo. Este me va a servir para colgar el adorno navideño. Ya que lo tenemos listo. Nos venimos acá a seleccionar las capas. Esa capa negra no la vamos a utilizar. No sé por qué está ahí. Voy a seleccionar la capa de relleno. Y le voy a cambiar los parámetros. Acá en velocidad le voy a poner 8000 de velocidad. Y de poder le voy a dejar 80%. Ahora la línea le voy a poner 1500. De velocidad y 80% de poder. El grabado lo tenemos que hacer primero. Por lo que esa capa tiene que estar arriba. Y el corte o la línea tiene que estar abajo. Si la capa de grabado no está arriba. Con esta flecha de acá la puedes ir ajustando. Hasta hacerla llegar hasta arriba. Ahora ya que tenemos esos parámetros. Le apretamos acá donde dice start. Y vamos a ver cómo quedó. Me gusta cómo se ve el grabado y el corte en el cuero falso. Para hacer este corte utilicé un azulejo. Lo puse en la parte de abajo. Esto es opcional. Si tú no tienes un azulejo. Simplemente colocas la hoja de cuero falso. Encima de la superficie de trabajo. Yo lo utilizo cuando necesito asegurar la capa con cinta adhesiva. Para que no se mueva. Y este es el resultado de mi ornamento navideño. Elaborado con cuero falso. Me encanta cómo se ve el grabado. Uní las dos capas con bordado alrededor. De esta misma forma podríamos crear llaveros, etiquetas para equipaje y mucho más. Ahora vamos a hacer un grabado y corte en madera de balsa. Acá tengo ya el diseño listo. La capa verde va a ser el corte. Y la capa rosada y negra van a ser el grabado. Nos vamos a ir a las capas y nos vamos a asegurar que el corte esté de último. La línea verde es el corte. Lo vamos a mandar hacia abajo utilizando esta flecha. Ahora vamos a seleccionar el grabado y le vamos a cambiar los parámetros. Para el grabado lo vamos a hacer en 3000 de velocidad y poder de 80. Ahora el color verde que es el corte lo vamos a dejar a 200 de velocidad. 100% de poder y una pasada. Ahora vamos a apretar acá donde dice start o comenzar. Y ya terminó. Vamos a ver el resultado. Ha quedado hermoso. Muy bonito. Hizo un buen corte y el grabado está muy definido. Me encanta. Aquí los tengo ya decorados los ornamentos navideños. Muy fáciles de elaborar con esta mini máquina de grabado y corte Winlocks. Ahora voy a hacer un grabado en metal negro. Lo he grabado a velocidad de 5000 y el poder de 80% y una pasada. Quedan muy bonitos. Perfectos para tarjetas de presentación. Otra característica muy útil de este programa y máquina es que podemos hacer grabados y cortes múltiples a la vez. Ahorita estoy haciendo grabado en etiquetas de madera de balsa. Estas las voy a utilizar para regalos. Esto es opcional, pero para hacer este grabado utilicé un azulejo de cerámica. Y estos solo son algunos ejemplos de los proyectos que puedes realizar con la nueva mini máquina de corte y grabado láser Winlocks K8. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar el enlace por si te gustaría saber más sobre esta bonita máquina. Espero que hayas disfrutado de este desempaque, review y tutorial de la nueva máquina de corte y grabado láser Winlocks K8. Y no olvides apoyar mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando y también apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial. Gracias por ver el video.